Alcaldesa, San Rafael se viste de gala una vez más en el mes de enero. Cuéntenos la fiesta costumbrista tradicional en nuestra comuna. Bueno, agradecía una vez más de que ustedes están acá. Bueno, sin duda tenemos una gran fiesta costumbrista este 28 de enero, a partir de las 10 de la noche, nuestra inauguración, cordialmente invitado la comuna de San Rafael, la región del Maule, las comunas vecinas, a participar de este hermoso encuentro que tenemos tanto cultural, tenemos 140 expositorios aproximadamente, tenemos mucha gastronomía, mucho asado, tenemos comida al paso, tenemos trilla y yegua suelta, tenemos rodeo, tenemos misa a la chilena. Bueno, el año pasado fue una feria muy bonita, este año queremos superar también la cantidad de visitas que tuvimos acá, que nos honraron, hubieron personajes de otros países que anduvieron visitando nuestra feria costumbrista, que sin duda le da un realce a la comuna de San Rafael, que tanto nos merecemos también. Francisco, destaque algunos números espectaculares este año. Bueno, los chacarelos de Paine, los auténticos chacarelos de Paine van a estar aquí, Nemecino Sepúlveda y Misael Herrera, son dos intérpretes maravillosos que van a estar presentes, pero lo más importante, aparte de los artistas en la feria en la que hay esta fiesta costumbrista, es la gran trilla que tenemos el día domingo, con cantora y por supuesto una misa a la chilena, donde van a estar todos los católicos, yo los quiero invitar a toda la región del Maule, porque San Rafael 2016 la lleva de nuevo otra vez.